Oye, ¿cómo ya está tu alma, tu paz, tu tranquilidad después de toda esta tormenta que tuviste que vivir, no? Pues ha sido una montaña rusa de emociones, me siento muy en paz, me siento muy tranquila. Ahorita, pues básicamente no he dicho mucho porque ya está en trámite la demanda de divorcio, ya está completamente en proceso y eso a mí me hace muy feliz. Espero muy pronto darles las noticias de ya que está metida de divorcio. Y pues feliz, o sea, me siento una mujer nueva, poderosa, vengo aquí a entregarlo todo y a mostrarle a esas mujeres que siempre hay una segunda oportunidad. Yo le agarré un poco de rechazo a la cocina para serles muy honesta porque el trabajo de ama de casa es uno de los trabajos más difíciles y en muchos casos, hablando personalmente en el mío, nunca se me agradeció. Entonces, en el momento de separarme yo le agarré como mucho rechazo a la cocina y ahora vengo a enfrentarme a eso, a que no, o sea, ya es una nueva Sandra y voy a venir a dar lo mejor y la verdad es que tengo muy buen sazón, eso sí, tengo muy buen sazón, así que vamos a meter un poquito también de Hidalgo y de mis raíces a la cocina de Mastrocha. Sí, muchas veces nos preguntamos por qué una mujer soporta tanto, ¿no? Pero es que cuando uno está ciegamente enamorado... Ver las cosas de diferente manera. Totalmente, totalmente. Una vez que se va a la venda del amor, de la empatía, del amor desmedido, uno ve las cosas de manera diferente. No culpo a esa Sandra, al contrario, la abrazo, le digo amaste de verdad, empatizaste de verdad y simplemente le digo déjalo ir, no te culpes. Y eso también es un mensaje que le quiero decir a las mujeres. No se culpen ni por un solo segundo de que ustedes fueron el problema o por amar o por aguantar, como muy mal lo dicen, es culpa de ellas, ¿no? Entonces, pues, esta es una nueva oportunidad y ese es el mensaje que voy a estar dejando siempre. Que uno piensa que cuando algo se acaba ya no va a haber otra oportunidad o ya no va a haber algo más allá de salir de una relación así. Pero hoy les digo que sí lo hay y aquí estamos, en la cocina más famosa de México. Oye, ¿y en todo este proceso que has tenido que pasar para el divorcio has tenido algún tipo de acercamiento con Adrián? ¿A través de redes sociales te mandan algún mensaje, nada? No, cero. No, no, no. Yo con esa persona no quiero tener ningún tipo de contacto. El contacto cuando se pudo haber tenido, lo tenía. Sabía perfectamente dónde vivía, tenía mi número, un número que él mismo me quitó. Entonces, pues, o sea, nunca él quiso tener un contacto directo en privado. Todo lo que hizo exponer público, yo no tengo nada que hablar con el señor. Me encuentro en la mejor disposición de seguir todo el proceso como debe ser, tranquila, feliz, esperando que pronto yo les pueda dar la feliz noticia de mi divorcio.